¡Suscríbete al canal! ¡Pau! ¡Sorpresa, amiga! ¿El super spa? Has trabajado mucho últimamente con las clases y monitoreando los pasillos. ¿Qué deberías tomarte un día libre? Tienen piscinas de lodo, masajes e incluso el rejuvenecimiento de alas del que todos hablan. Gracias. ¿No es esto maravilloso? ¿Crimen? ¿Cuál crimen? ¿Se supone que esto es relajante? ¡Señora Clayface! ¡Hot Girl! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Tú qué crees? ¡Crimen! ¿Qué? ¿Escucharon algo? Solo el sonido de mi paz interior. ¡Dese por vencida! ¡Está en graves problemas! ¡Tú necesitas vapor caliente! ¿Qué tal un masaje con piedras calientes? Creo que su amiga ya ha aprovechado los poderes regenerativos de nuestro baño de lodo. Es el favorito de la señora Clayface. ¿Su favorito? Sí. Ella nos visita con frecuencia. Oh, um, bueno... ¡Ay, esto me gusta! Lamentamos mucho que tu super día de spa fuera más super que spa. ¡Pero me divertí! ¿Ustedes se relajan yendo al spa? Yo me relajo atrapando criminales. Técnicamente, la señora Clayface estaba aquí legítimamente. Su esposo es el criminal buscado. Sí, tal vez tengan razón con eso de relajarse de vez en cuando. Y era cierto lo de la máscara de lodo. Mis alas nunca estuvieron tan suaves. Con tu capa, el vuelo alza, ser quien quieras también. Con tu capa, la hora es ya de salir y triunfar. Con tu capa, somos tis y super que locas.